Hola, bienvenidos a Tegucchino 360. Hoy les voy a presentar un trago que la verdad es muy refrescante, conocido en todo el mundo. Es el clásico mojito, tiene pocos ingredientes, es fácil de hacer, es el Caribe, es un trago de verano que es fácil de tomar. Me gusta en todo el mundo, la verdad este trago es muy bueno. Pero antes de empezar a mostrarles cómo es el paso a paso, cómo hacerlo, les voy a acompañar por acá. Voy a explicar un poquito la historia de este trago, de dónde viene. Esto arranca en el siglo XVI, en las embarcaciones. No se sabe muy bien si lo hicieron los piratas o los de Inglaterra. Está peleado todavía eso. Pero lo que se dice es que en los barcos, ellos tenían agua ardiente, tenían menta, limón, azúcar. Eso lo mezclaban y hacían una bebida que lo que hacía era el alcohol. Los calentaba, el azúcar endulzaba el trago, era lo que hacía que todo se una. En la menta se refrescaba ese trago. El limón les daba la vitamina C, que al estar mucho tiempo en la navegación, no tenían tanta fruta, entonces eso les aportaba vitamina C. Y después les ponían un poquito de agua, en ese caso agua, pero bueno, la vamos a hacer con soda. Para poner un poquito más, que sea líquido, que sea demasiado fuerte. Después de eso, se hizo un jugo más famoso y ahí se empezó a utilizar lo que es el ron. Ahora volvemos a color y les voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Vamos a comenzar, primero les voy a decir los ingredientes que voy a utilizar. En este caso tengo azúcar, tengo hielo, voy a utilizar el ron, soda, un poco de menta y lima. Perfecto, después voy a utilizar esto para machacar y una cucharita para revolver. Únicamente eso y vamos a hacer el mojito, ¿sí? Tenemos 90 por acá, le vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar. Perfecto. Acá le vamos a poner la lima. 4 pedacitos. Yo igual acá les voy a anotar bien los ingredientes, los van a seguir por acá. Y ahora lo que hacemos es machacar, ¿sí? De esta manera. Ahora hacemos bien la menta. La menta y el callo, sobre todo el callo. Es lo que le da ese sabor al trago, le da ese aroma. Acá le vamos a agregar en este momento el ron, ¿sí? ¡Genio! Vamos a hacer esto. Le vamos a agregar 2 onzas, que el cacocó no vencen. 4 segundos es 1 onza, 2 serían 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos las 2 onzas. Muy bien, ahora mezclamos un poquito. Así para meter el aceite del azúcar, el limón, la menta. Muy bien, vamos a agregar esto por acá. Ahora vamos a agregar el hielo. Si quieren lo pueden usar picado. Pero a mí me gusta un poquito más así para que haya más tragos, ¿sí? Si no, se nos va todo el trago. Y ahora por último lo que hacemos es agregar la soda. Lo completamos. Hasta arriba. Perfecto, yo le tengo uno ya machacado. Te voy a volver a mostrar. Acá ya tengo la machacada, la menta, el limón, la azúcar. Lo que vamos a hacer de vuelta a este. Mezzi. A ver si te voy a necesitar a ustedes. Y vamos a agregarla ahí. Te voy a mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Muy bien. Mezclamos un poquito. Espero que veas bien como se integra todo. Escuchemos que estás acá. ¿Qué dije? Ahí va. El hielo. Hasta arriba. Y por último vamos con la soda, ¿sí? Así. Vamos a hacer esto. Y ahora ya como queda. Y lo que hacemos es moverlo un poquito. Lo movemos así. Ahora te voy a mostrar el otro trago. Es para vos. Mirá esto, ¿eh? O sea, cómo cambia el trago. ¡Wow! Otra es el color de ron macerado. La lima. La menta. Y nos queda este color espectacular. Sí, sí. Y ese aroma que nos va a quedar. Ahora decoramos con un poquito de lima. Yo lo que me gusta siempre mostrar los ingredientes que estoy utilizando. Ajá. Que se quedan afuera del vaso. En este caso, lima y menta. Entonces ponemos un poquito de menta por acá. Un poquito de lima y menta por acá. ¿Sí? Ok, así el trago terminado. Perfecto. Vamos a probarlo. A ver cómo está. ¿Le gustó o no le gustó? Es un espectáculo. Esto lo que tiene es súper fresco. El ron se siente en verano. Lo vas a tomar como si fuera un jugo. Pruébenlo. Se igual a la segunda nomás. Si les gusta, síganlo en nuestras redes sociales. No se olviden. Si quieren ayudarnos, en TikTok. Pueden seguir Pinterest, YouTube. Y... No se acuerden a la campanita. Suscribirse. Para que les lleguen todos los nuevos que vamos a incorporar. Y bueno, espero que lo hagan. Lo prueben. Sí, sí. Y después, ¿cuál es nuestro? Entonces, ¿yo cucino? ¿Tú cucini? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!